¿No se ha dado cuenta usted que el mundo se está acomodando geopolíticamente y que la Santa Sede se está convirtiendo en eje de estos cambios? Se lo digo a partir de varios acontecimientos. El Papa Francisco es indiscutible que detuvo el bombardeo que Estados Unidos pretendía lanzar contra Siria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, actuó de la mano junto con el Papa Francisco y evitó el bombardeo. Sin duda alguna, hoy indiscutiblemente los dos líderes en el mundo son el Papa Francisco y el presidente Vladimir Putin. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sufre de desprestigio. Es indiscutible. La geopolítica se está acomodando a partir del desfile de varios jefes de Estado que pasan por la Santa Sede para saludar al Papa y para encontrarse con él, pues el Papa ha influido enormemente en la reunión del G-20. De todo esto que le he platicado, le hablamos en la siguiente nota. Estemos a partir de ahora pendientes de los acontecimientos que vendrán más adelante. Esto que usted conocerá enseguida explica muy bien por qué la ONU se lanzó muy fuerte hacia la Santa Sede, pidiéndole que modificara su postura ante el aborto. Y la Santa Sede respondió con mucha fuerza también. Y que me dices tú, ve a los cascos azules que violan mujeres y niños. Así que el mundo está cambiando. El tablero del ajedrez está en la mesa. Y el Papa es un alfil muy importante. Mire por qué le digo. En los meses recientes, desde finales del año 2013, se ha dado una reagrupación política de tipo internacional en la que la Santa Sede ejerce un papel primordial. El mundo se ha dividido en dos y el eje es la Iglesia Católica. Estados Unidos pretendía dividir nuevamente al mundo como lo consiguió hace 60 años. Ahora la fractura vendría principalmente de la región Pacífico Oriental, Medio Oriente, con la intención de reactivar su economía y retomar la hegemonía económica, política y militar. El acuerdo ya estaba negociado con los líderes del mundo, el G8, y sería a partir de una intervención militar en Siria. Pero, tal y como sucedió con la división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, Rusia y sus aliados estaban destinados geográficamente a un nuevo bloqueo político-económico y a la autosuficiencia comercial, lo que resultaría otra vez en un fracaso total porque Estados Unidos se quedaría con todo. Industria, miles de millones de pobres, guerras y control político y económico en prácticamente todas las regiones del planeta. El presidente Barack Obama pasaría a la historia como el gran jefe de Estado y el mesías de Norteamérica, pues como siempre ha sido, la clave para todo gran imperio consiste en contar con millones de esclavos que aportan mano de obra, ejércitos, territorio y tesoros, que hoy es el petróleo. Estados Unidos quería todo de todo el mundo. Pero el Papa Francisco, un genio de la estrategia política, descubrió el verdadero objetivo de los norteamericanos. Se reunió de inmediato con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con jefes de Estado de los países que resultarían mayormente afectados. Les mostró el trasfondo del plan con sus consecuencias en hambre, guerras y muerte, y reventó el acuerdo de Barack Obama con el G8. En este nuevo panorama mundial, el papel de la Iglesia se ha vuelto fundamental en tres sentidos. El indiscutible liderazgo político mundial del Papa Francisco. El cristianismo como sostén ideológico de Occidente con la reagrupación de varias naciones, incluso no cristianas, con la Santa Sede. Y una influencia económica y política internacional de la Santa Sede, con su reconocida diplomacia internacional y su indiscutible papel de gran influencia en la solución de conflictos internacionales. Gracias.